Me voy Si ya Que? Yo si ahi esta whatever Ya Este va a estar bien creativo ahorita Posiblemente vaya a lag pero bueno Pero va a salir que salga de cero Ponete para jugar Ah si ya te veo ya Ya me sale Ok Si quieres puedes ir compartiendo el directo Por que? Por que? Que de peo Que de peo Si Que de peo se a del sur Que de peo Ahora está metiendo mi propio dedito al tubo, al rey. ¡Cállate Karim! ¡Cállate Karim! No necesito lo único que hace, mira, mira Voy a imitar a Karim Mira, mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, no sepan Yo voy a hacer lo que... lo que pasa aquí ¿Qué? 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 Bueno, gente Bueno, yo no sé qué son los... Eh, no sé qué... o sea No sé qué voy a hacer, yo solo voy a estar streameando Para probar unas cosas porque pienso hacer más Las pienso hacer más directas Apenas que... El primer directo y yo pienso solo hacer todas estas Yo no pienso hacer tantas cosas así ¿Sabes? No jodas, mano, solo tengo 7 puntos en arena Que no juego nada de arena, sinceramente Yo lo he estado jugando un poco duro ya No he estado jugando mucho en realidad Vamos a hacer una cosa ¿Sabes qué? Vamos a jugar Minecraft ¿Sabes qué? No, hombre Quiero jugar Minecraft en el troco Apenas Tengo que jugar Minecraft en directo No, eso eres tú, eso no es el juego Yo voy a estar revisando con mi teléfono y no pasa eso Espero que eres seguro, más seguro Tengo que sea así, bueno Ok, vamos a hacer una cosa Ok, vamos a hacer una cosa Jeta... No, hombre, chavo Vamos a jugar Minecraft, ¿no? Hombre, tú te callas, Karim Yo voy a jugar lo que se me dé la gana, chavo ¿Sabes? Es mi directo y hago lo que se me dé la gana ¿Sabes? Yo voy a jugar con mi teléfono y no me dé la gana